Somos tu canal, somos Falconía En transmisión, Falconía Este programa es de tipo recreativo y educativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Muy buenas noches queridos amigos y amigas Bienvenidos a tu programa Diálogo Jurídico Por acá por Falconía Televisión Te saluda tu amigo el doctor Harold Guerrero Y bueno nuevamente vamos a tocar un tema sumamente importante Que tiene que ver con el ardor político Pero adicional afecta directamente al ciudadano común Como lo es la ley orgánica de coordinación y armonización tributaria Estadal y municipal Y quien más adecuado para este tema tan importante Como una persona que fue diputado de la Asamblea Nacional Antes del Congreso Estuvo por 10 años ahí Y también fue diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón Fue contralor, síndico, adicional a eso novio de la madrina Y profesor universitario Y quien más que el doctor Hugo Arias Bienvenido doctor Hugo, ¿cómo está usted? Gracias Harold, muchas gracias por la invitación Estamos dispuestos a conversar sobre esos temas Que están en el día a día Y que preocupados también por la situación política Por ver como la oposición insiste Con mucha contumacia En querer seguir siendo opositor Y no dan ninguna señal de aspirar a derrotar al actual régimen De tal manera que estamos dispuestos a responder todas las inquietudes Y a conversar en lo que más le puede interesar a la comunidad Exacto, estimado doctor Hugo Bueno, como le planteaba hace rato Para poner en contexto a las personas que nos están viendo La tarde o la noche de hoy, lunes Mira, hace escasos 15, 20 días Fue aprobada en primera discusión Un proyecto de ley Que es el que acabo de denominar hace rato Se denomina Ley Orgánica de Coordinación y Harmonización Tributaria Regional y Municipal O de Estado y de Municipio ¿Ok? Señores, un proyecto de ley que busca modificar La forma de recaudación de tributos Tanto regionales como a nivel municipal ¿Ok? Unas competencias que bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso A ver si son legales, si son constitucionales o no Eso sí, afecta directamente ¿Y de qué forma? A las gobernaciones Y más que todo a la alcaldía Más que las gobernaciones Porque las gobernaciones poco recaudan Más se mantienen por situado constitucional Y otro tipo de ingresos que se puedan tener Pero sí directamente a la alcaldía Y las alcaldías, recordemos que son El paso más cerca O sea, la forma más cerca Entre el ciudadano común Y el gobierno, en este caso, gobierno municipal Doctor Hugo, ¿qué opina de ese proyecto de ley? Mira, en primer lugar, es bueno que la gente sepa Que el 136 de la constitución El artículo 136 de la constitución Nos dice que Venezuela tiene tres poderes El poder público nacional El poder público estadal Y el poder público municipal A la inversa, municipal, estadal y el nacional Que son independientes entre sí Y cada uno tiene sus propias facultades El poder público nacional tiene cinco ramas Que son la rama legislativa La rama ejecutiva La rama judicial La rama electoral Y el poder ciudadano Así mismo es Ok En este orden de ideas Los poderes son autónomos Como lo dice la constitución El 136 Y establecen sus condiciones En la constitución de la república Establece cuáles son las facultades Del poder público municipal Entre otras La de establecer cuáles son sus tributos La recaudación Y la inversión de estos Así mismo Mal puede ahora entonces salir El gobierno central A pretender aprobar Por vía de una asamblea Cuestionada Una ley que venga a reglamentar A coordinar A unificar El criterio En el manejo de los tributos Que se establezcan en los municipios Y la manera de la inversión Porque ese no es tema De discusión De la asamblea nacional Sino del consejo municipal Que es la rama legislativa De la alcaldía La que va a establecer Las ordenanzas Bajo las cuales Se van a regir Los tributos Que aquí se establezcan Y la manera Como se van a invertir Pero que es lo que sucede Con todo esto Que el gobierno Tiene una centralización Desmedida Con respecto A la administración pública Que no comenzó ahorita Hace algunos años Lo primero que hicieron fue Eliminar Las parroquias Las juntas parroquiales Las eliminaron De la noche a la mañana Y eso se quedó así Ahorita ellos Pretenden eliminar El funcionamiento De los consejos municipales Y pretenden eliminar El funcionamiento De las asambleas legislativas Para entregarle eso A lo que ellos llaman El poder Comunal Y los consejos comunales Los parlamentos Comunales Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué son los consejos comunales? Son unos instrumentos Que ha venido creando El gobierno Para poder buscar Un control Sobre la población En el reparto De algunos Instrumentos Algunas cuestiones Que establece El gobierno central Pero desde el punto de vista De la administración Lo que buscan es Y ya lo están haciendo La partida 401 Y siguiente Del presupuesto Son las que establecen La manera Del El salario Que debe pagar El sueldo salario Que debe pagar El municipio En el caso Que hablemos Del municipio A sus empleados Pues esa partida La asume ahora El gobierno central Con la famosa Unapre Y establecen Entonces Desde allá Envían el dinero Que se va A invertir En el pago De estos salarios Todo ello Contradice El principio Del contrato De trabajo Que son La prestación Del servicio La contraprestación Y los beneficios El salario Entonces Aquí estamos Sencillamente En una vulgaridad Dentro del manejo Que lo quieren todos Centralizar Y quieren acabar Como acabaron Desde una buena vez Con los Los aportes Constitucionales Que corresponden A las instituciones Aquí se acabaron Los contratos Aquí no hay licitaciones Sino que hay Asignaciones por derechos Y que vienen Desde el gobierno central Para hacer Lo que mejor Le parece A los municipios Todo ello conlleva A que con esta ley Se busca eliminar La figura del alcalde Dejarlo como una figura De decoración Acabar con Los consejos municipales Y dejar entonces En manos De instrumentos Del partido de gobierno Para que hagan Lo que mejor Le parece En el manejo En este caso Que estamos hablando Del consejo municipal Si lo buscamos A nivel regional Lo mismo pasaría Con las gobernaciones De estado Ahorita hay alrededor De 170 alcaldías Del total De 300 y tanto Que están En contra De esa medida Que el gobierno Está Pretendo imponer Medida por lo demás Que es inconstitucional Pero como aquí la ley O la constitución O el TCJ Ajusta el criterio De la justicia A lo que ellos En el momento Buscan A favorecer más Al gobierno Entonces nada De extraño Tiene que mañana Diga Que esa Centralización Que está haciendo El gobierno No es inconstitucional Porque solo persigue Que sea uno solo El que maneje Los recursos del estado Cuando la constitución Nos dice que somos Un estado Descentralizado Y federal Así mismo es Entonces ninguna De las cosas Se cumplen No se cumplen Obviamente Vemos que hay Esa Esa Incongruencia Tanto de este Proyecto de ley Adicional Que trae Un articulado Que doctor Hugo Es una cuestión Bastante Llama bastante La tensión Casos de que Bueno Prácticamente Los municipios Van a quedar en cero No van a tener Ninguno ingreso Ponte un ejemplo Bajando la tasa La tarifa más alta Recordemos algo Hay que aclararle También a la gente Que hace poco Hubo una reforma Tributaria A nivel de los municipios A través de un acuerdo De armonización Tributaria Que fue firmado En el año 2020 Ok Donde la asociación Primero Hubo una sentencia Por parte del Tribunal Supremo de Justicia Donde suspendió Todo el cobro De los tributos Por parte de los municipios Ok Porque querían cobrar En dólares Algunos municipios Como tal Posteriormente Llamaron a todos Los alcaldes Y hicieron una La famosa Armonización Tributaria El decreto Armonización Tributaria Donde buscaban Que todas Las alcaldías Tuviesen la misma El mismo O similares Tabuladores Anclados a una Moneda virtual Que no tiene Ninguna validez Para mí Que es el Petro Ok Date cuenta Tantas irregularidades Que se dieron En esa oportunidad Daban también Unas bandas Ok Para colocar Entre tanto Y tanto Los municipios El porcentaje De impuestos Que se iba a aplicar Ok Recordando que la más baja Era un 1 Y la más alta Era 6% Ok Ahora en esta reforma Baja La más alta Al 3% Muchos dirán Bueno pero eso es bueno Porque no pagamos Tanto impuestos Si pero Lo malo es Que esos recursos Que estaban llegando Ingresando De una manera Casi que Que Porque acuerdemos También Que a nivel Del situado Constitucional Es sumamente bajo Entonces esos recursos Que estaba teniendo El municipio de Falcón Que estaba teniendo El municipio de Carirubana O los taques Para invertirlos Dentro de lo que era La necesidad de las comunidades Van a bajar O sea es menos dinero Para ser invertido Como tal Así es Eso trae una Contraproducción A nivel de lo que es Los servicios básicos Que pueda tener una alcaldía Adicional a eso Que tenían otros ingresos Llámese la renovación De las licencias De funcionamiento Licencia de licores La misma ficha catastral Dice este nuevo proyecto Que va a ser válido Cada Se tendrá que hacerse Cada dos años Entonces ¿Cuáles son los ingresos Que tendría una alcaldía Cuáles serían Los ingresos Que pudiera tener Una gobernación Si vemos desde que La génesis De ese proyecto Ya viene Viene mal Porque viene violentando Los principios fundamentales Que establece la constitución De la república De Venezuela Fíjate Fíjate que allí Hay cosas interesantes Que plantearnos Y es que ¿Cómo hace el gobierno Por vía de la asamblea nacional De establecer Una unidad En materia tributaria Cuando los municipios Son distintos Y veámosle El caso de Falcón Los municipios De la península Los municipios De la península En nada se parecen A los municipios De la sierra falconeana Así mismo es El municipio Miranda Que es el de la capital En nada se parece A los municipios Del occidente Los municipios De la costa En nada se parecen A los municipios Que están aquí Hacia el occidente Mismo del estado Entonces no puede ser Que tú me establezcas Un mismo Un mismo monto En cuanto a los tributos Municipales Para El caso nuestro De aquí de Punto Fijo Que éramos un pueblo Muy próspero Y gracias a la revolución Hoy somos un pueblo Con mucha miseria Pero que allí Teníamos unos Unos tributos Que eran interesantes Este No puedes tú Cobrarle a una persona El derecho de frente Por ejemplo Este Aquí en Punto Fijo Igual que tú le vas a cobrar A una persona Que vive en el En el municipio de León Por ejemplo Allá en Santa Cruz De Bucaral Entonces Esos son errores Que no se pueden cometer Pero sencillamente Lo hacen por el Plurito De querer controlar De querer manejar De querer ordenar Y eso es lo que nos lleva Por este Por este Despeñadero Bueno señores Doctor Ya esta es la primera Pausa comercial Ya saben ya Estamos en diálogo jurídico Volvemos en unos Pocos minutos El tema sumamente Interesante Y polémico Que es interesante Es muy Vital De que los ciudadanos Conozcamos esto Porque nadie nos va a quedar A mentir cuando hay una ley Que podemos leer Así es Bueno señores Nos vemos en breves minutos Esto es diálogo jurídico En transmisión Falconía ¡Colera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Pero la oposición tiene también que llenarse de valor y decir la verdad con respecto al gobierno y buscar el acuerdo que pueda ayudar a recuperar a Venezuela de la situación en que se encuentra! ¿Qué es necesario hablar con el gobierno? ¡Por supuesto y no es el adversario! Y si queremos entendernos para buscar una solución, ¿quiénes se van a sentar a hablar? ¡Los opositores con opositores! o el gobierno con gobierno, el gobierno con opositores para buscar la solución que sea pertinente a lo que el pueblo está pidiendo, a lo que el pueblo necesita. Así mismo es. Eso es lo que nos indica ahorita. Mientras tanto, o como diría el poeta, mientras el palo va y viene, la situación de Venezuela se pone cada día peor. Y el gobierno no tiene en sus manos la solución. Mire, aquí hay un problema grave desde el punto de vista laboral y es que las empresas que están trabajando, prestando algún servicio a la industria petrolera tienen unas deudas gigantescas con sus trabajadores porque la empresa petrolera no le paga al contratista para que éste le cancele al trabajador. Y entonces el trabajador corre el riesgo de que esas contratistas puedan declararse en quiebra y después van ellos a buscar una pelea, a cazar una pelea con la petrolera, con la matriz para que les cancele. Es un poco difícil. Lo otro, incurren en una posición de una simulación, que también es un delito, cuando te pago un salario, pero entonces te entrego unos dólares sin darte el recibo para nada. ¿Puérame aquí? Sin darte el recibo para nada, te entrego unos dólares para que no quede en huella, olvidando la empresa que en materia laboral la carga de la prueba le corresponde a la empresa. Decir, por ejemplo, que yo como trabajador es mentira que recibo dólares. Entonces, estos son problemas que han creado. Y a nivel de las alcaldías, eso también está sucediendo con la parte de lo que es el Seguro Social. ¿Cómo se está manejando eso por ahí? Como usted decía, la ONAPRE creó lo que era una partida específica, diciendo que ellos asumían los salarios de los trabajadores de una alcaldía o de una gobernación. Ahora bien, ¿quién es el mayor deudor en materia de Seguro Social? Así es. Y es que el Estado, en el Seguro Social, participa como un empleador, como un patrono. No debe participar como Estado, sino como un patrono y debería pagarlo. No puede ser lo descuenta, de paso. Porque le descuenta al trabajador y entonces quien recibe el peor beneficio del Seguro Social es el trabajador. En el caso nuestro, de aquí, el Hospital del Seguro Social, que es el Calle Sierra, está siendo utilizado por el Estado para la atención pública general, pensando que es un hospital general de aquí. No, ese es privado, que corresponde a los trabajadores, a los empresarios y al Estado como protagonista. En las pensiones, el Estado empieza a dictar medidas, ordenando pensiones en el Seguro Social, como si el Seguro Social fuese una dependencia de ellos. No, no es así. El Seguro Social es de los trabajadores, que pagan y de los patronos. Y en el caso de las liquidaciones, ¿cómo hacen las alcaldías y eso? Porque se supone que el que está tomando, descontando, teniendo los días, es la ONAPRE, o en este caso el Ejecutivo Nacional. Así es. Entonces, ¿están obligadas las alcaldías a pagar esas prestaciones? Mira, ese es un tema interesante que se nos va a presentar muy pronto, de quién es el patrón. ¿Quién es el patrón de los trabajadores de la alcaldía X cuando el salario lo paga? Es el Estado Nacional, es decir, la ONAPRE. Yo, como alcaldía, no le pago al trabajador, sino que es de allá que le llega el dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno se apropió de esas partidas que corresponden en el presupuesto a cada una de las instituciones del Estado. Y se robó las partidas, la 401, 02, etcétera, hasta la 409, violando. ¿Y qué hace la Contraloría? Sencillamente no hace nada. Porque no hay Contraloría. No hay Contraloría Municipal, no hay Contraloría Estadal, no hay Contraloría Nacional. ¿Y desde cuándo es eso? ¿Desde ahorita? No. Desde que estaba aquel señor que fue Contralor, que peleó e hizo cambiar el criterio jurídico en el pago de las pensiones de jubilaciones, cuando él reclamaba que le pagaran 800 dólares. Aquel Clodosvaldo Rufián, digo, perdón, Rufián, Clodosvaldo Rufián, que fue el que estableció estas cuestiones. Hoy tenemos un Contralor que se dedica a inhabilitar personas, pero peor son los que inhabilitan. Desde el punto de vista político, que no recurren de esa medida administrativa ante el órgano jurisdiccional a pelear su condición. Entonces vienen ahorita, en estos momentos, a pretender que por vía de gracia les levanten a muchos de ellos la inhabilitación para ser candidatos a la presidencia de la República por la oposición. Son cosas que hay que hablarlas en su momento, hay que decirlas como son para que la gente las pueda entender. Bueno, yo creo que estamos cerca del segundo corte. Amigo Hugo, antes de que nos manden de una vez para los cortes, porque a veces estamos emocionados y nos cortan de una. Entonces, bueno, vamos a hacer el corte comercial. Ya venimos ya, recuerda estos diálogos jurídicos, escribe al 04-14623-4968. Nuestro invitado, el doctor Hugo Arias. Nuestro invitado, el doctor Hugo Arias. Nuestro invitado, el doctor Hugo Arias. La matraca es un delito de dos. Nuestro invitado, el doctor Hugo Arias. Denuncia al 0800-Testigo. Métele el ojo a tu policía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Nuevamente en tu programa Diálogo Jurídico. Recordemos los números de contacto, 04-14623-4968. Un programa completamente en vivo. Ok, le estaba leyendo ahorita los mensajes que están llegando. Y saludo, le envían desde Maravén, Campo Maravén, su amigo, compañero de lucha, Don Lucho Lugo. Caray, Lucho, cómo no. Lucho siempre lo ve, siempre participa en el programa y bueno, dice que es amigo suyo. Sí, desde toda la vida. Dice, excelente ponente tienes. Y tienes días llamándome, ¿quién va a ser, quién va a ser, quién va a ser? Y bueno. Amigo desde el Liceo Talavera. Bueno, imagínate. Mariano de Talavera, hacen todos los años del mundo. Son más que amigos ya. Sí, cómo no. Unos cuantos soles y una cuanta luna de ahí. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué me llamó la atención, no? Hace rato, ok, estamos hablando de una organización, básicamente, que es lo que es la ONAPRE, ok, que es la Oficina Nacional de Presupuestos, muy polémica de paso, porque hace días fue destituido el presidente que estaba dirigiendo, o el director que lo tenía, y colocaron a otra persona. Y hemos visto varias protestas a nivel de lo que es la localidad y a nivel nacional por el famoso instructivo ONAPRE. ¿Tiene conocimiento de eso, doctor? ¿Cómo es eso? Expliquémosle a la gente que nos está viendo para que entienda qué es. Oficina Nacional de Presupuestos. Ok. Designada, me imagino, por el ministerio respectivo o por el presidente de la República. ¿Cuál es el ámbito de su competencia? La materia administrativa a nivel nacional. Ya que los estados y los municipios tienen su independencia en el manejo de su presupuesto. Los municipios discuten su presupuesto, lo aprueba el Consejo Municipal, entra en vigencia, el alcalde verá de qué manera se rige durante ese año que tenga la actividad presupuestaria y no permite la ley que intervenga un poder nacional con respecto a los poderes municipales. Bueno, eso es lo que dice la ley. Es el deber ser. Es el deber ser. Que el poder municipal es autónomo, el poder estadal es autónomo y el poder nacional. Pero aquí eso se acabó. Aquí el poder nacional entonces decide tomar por asalto la administración de los municipios y de los estados y crea la Oficina Nacional de Presupuestos. La Oficina Nacional de Presupuestos cuando la crean establece algunas condiciones que ahora no sabemos si existen o no existen y procede a dictar unos instrumentos que lo que hizo fue que se ganó la animadversión de la gente y ya los ciudadanos no creen la ONAFRE. Por ejemplo, los ciudadanos que están jubilados en la administración pública, estadual, municipal o nacional, ahora que antes cobraban cada 15 días lo poco que es la pensión, hoy tienen que esperar 30 días de un mes para poder cobrar su pensión. Porque con esos medios compran alimentos y medicinas que de repente no pueden... Compran cuatro pastillas para la atención y compran tres panes para comer durante un mes y una bolsa de arroz y... Y digando que los hijos que están afuera les envíen algo. Así es. Entonces, la ONAFRE hace esto. Cuando el gobierno ve, observa que le salió el tiro por la culata, lo primero que hacen es que destituyen al presidente de la ONAFRE. Pero no era que debían destituirlo. Ese señor cometió delito. O por lo menos que la Fiscalía del Ministerio Público hubiese intervenido para establecer las responsabilidades que hubiese incurrido el señor presidente de la ONAFRE. ¿Por qué? Porque cuando los afectados concurren ante el TSJ e introducen... Si se hacen una solicitud, el TSJ termina diciendo que esto no existe. Que la ONAFRE no existe. ¿Después que lo admitieron? Después que lo admitieron. Y que la ONAFRE no existe y no existe registro en la Gaceta, no existe... Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y es que la Administración Pública pueda hacerse de esa manera? No. Para eso hay una Contraloría. Y la Contraloría debería intervenir junto con la Fiscalía del Ministerio Público y aclararle a las personas que han resultado afectadas de manera vulgar con este funcionamiento, como son los educadores, particularmente los educadores, sobre el caso ONAFRE. ¿Qué se ha hecho? No es posible entonces que el TSJ salga con una decisión multando a quienes hicieron la protesta, que introdujeron una demanda para hacer valer el derecho que ellos consideraban... Cuatro universidades, si no me equivoco. ¿Cuatro o cinco universidades? Cuatro o cinco. Sí, entonces les aplican una sanción. Lo que hace pensar entonces que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, va a tener miedo mañana de recurrir a un tribunal, hacer una solicitud para que se reconozca su derecho, corriendo el riesgo de que el tribunal falle en contra y le aplique una multa de paso. Y que de paso yo no sé por qué, si no existían las condiciones, porque fue admitido, porque el TSJ para admitir algo tiene que por lo menos estar claro en ese punto. Así que, pero usted como abogado, como colega, con muchos años de experiencia, sabe que si algo está marchando de manera irregular en este país, es el derecho. Sí. Existen las leyes, existe el derecho. Lo que pasa es que hay muchas personas encargadas de la administración de justicia que hacen unas interpretaciones muy erradas, de manera consecutiva, casi permanente, de lo que efectivamente quería decir la ley. Y entonces hace que el derecho del ciudadano esté sujeto al criterio, muchas veces al criterio político del personaje que le toca conocer del caso que se reclama. En el caso de un trabajador que vaya a reclamar unas prestaciones sociales, corre el riesgo de que digan que él no debe la prestación. No tiene derecho a las prestaciones, sino que él tiene que pagarle. Tiene que pagarle a usted porque yo me lo he dicho. Así es que tiene que pagarle a la empresa porque la empresa le hizo el favor de tenerle un tiempo trabajando. Son las cosas, ¿no? Que muchas veces incurrimos los abogados en un error y decimos que no haya Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho existe. Lo que no existe son los buenos administradores de la justicia para que el Estado de Derecho lo podamos tener todos los venezolanos. No es posible que la gente de la oposición sea la que más sufre con respecto a las decisiones que espera. Es decir, el tiempo que pasa para que salga la decisión, los retrasos, estas cosas. Y no me quiero meter, porque no lo manejo, el derecho penal. Esa es otra etapa del derecho. Pero que esto que estoy diciendo aquí es válido también para quienes manejan el derecho penal. Y hay una violación sistemática de los derechos humanos de los pensionados. Ah, no, permanentemente. El solo hecho de la pensión que recibe el pensionado, la persona que la recibe no es porque se la dieron. En el caso del Seguro Social, porque la persona que tiene la pensión del Seguro Social es porque pagó 750 semanas de cotización al Seguro Social. Y luego nace el derecho a recibir una pensión. ¿Y cuánto cobra? Cobra 130 bolívares. ¿Cuántos dólares es eso? Estamos hablando de 15 dólares aproximadamente. Y menos diario. Y con esos 15 dólares que le van a pagar cada mes, ¿usted cree, señor presidente, señor gobernador, que esa persona come, vive, se alimenta y goza de buena salud cobrando 15 dólares mensuales? Con una pensión del Seguro Social. ¿Por qué no agarramos el criterio jurídico de aquel señor Rodríguez, Isaías Rodríguez, con respecto a la jubilación, que decía que la jubilación no es para que la persona, después que la recibe, empiece a pasar trabajo por lo poco que cobra? Que la jubilación tiene que adaptarse. Cada vez que surgen nuevos salarios, a ese salario, a ese salario. Cobra igual con respecto al cargo que estaba desempeñando. Es decir, si yo me jubilo en un momento determinado y mi salario era de 100 bolívares, pero ahorita ya ese salario es de 1.000 bolívares, a mí tienen que pagarme en razón a los 1.000 bolívares. Irlo ajustando, dice, una sentencia, qué jurisprudencia del doctor Isaías Rodríguez sobre la materia de la jubilación. Es cuestión de buscarla. Es cuestión de buscarla. Y qué bueno que sean los respectivos reclamos. En este caso yo estuve observando que días atrás estaban protestando en varias, tanto los profesores universitarios, los docentes universitarios, como lo que eran los jubilados del Seguro Social. ¿Usted cree que se está llevando de una buena, o de una manera efectiva, esos reclamos ante el órgano nacional? Una de las cuestiones que hay que observar es que el gobierno, cuando empezó su administración, le dio por acabar con los sindicatos. Y fue eliminándolos, apoderándose de las cotizaciones, de las casas sindicales, de los sitios donde funcionaban los sindicatos, el desconocimiento al reclamo que formulaba el sindicalista. Luego creó una figura de sindicalistas que son afectos al gobierno, que no reclaman, sino que reciben condiciones. Y esto trajo como consecuencia el atraso en las discusiones de las convenciones colectivas. Y aquí no se discute la convención colectiva, sino que se presentan la petición estos sindicalistas afectos al gobierno, y luego el señor presidente de la República dice un decreto diciendo cuál es la convención colectiva. Hace falta entonces que se reactiven los sindicatos. Y reactivan los sindicatos precisamente para que se canalicen por el camino correcto los reclamos que deben formularse, tanto en el Seguro Social, para que atienda a la clase trabajadora y a los jubilados que fueron los que pagaron y pagan por la existencia de la institución para tener que sean recibidos cuando van a recurrir por la asistencia médica que les corresponde. Pero lo mismo pasa cuando van a la Inspectoría del Trabajo, que en la Inspectoría del Trabajo le atiendan el reclamo. Y lo mismo pasa con el empleador, el ministro correspondiente, que reciba. No, entonces te amenazan con que eres saboteador, con que eres golpista, con que eres lo otro, y corres el riesgo de terminar en una prisión porque estaba reclamando tu derecho. ¿Cuántos sindicalistas han metido presos? Bastante. Bueno, vamos a otro bloque de publicidad. Amigo Hugo, ya venimos. Recuerden, esto es Diálogo Jurídico, número de contacto 0414-623-4968 para que puedan hacer sus llamadas, para que puedan enviar sus mensajes y aclarar las dudas que se tengan. Nos vemos. Esto es Diálogo Jurídico. Ya venimos. Diálogo Jurídico. En transmisión, Falconía. de la ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué considera usted si el CNE está haciendo bien su trabajo al no permitir que los pensionados que están en el exterior puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones? Mira, interesante la pregunta, porque nos permite hacer algún comentario sobre el CNE. El CNE, que no es nuevo, viene desde 1936, pero ubiquémoslo en este momento, lo convirtieron en un poder, uno de los poderes del Estado, una rama del poder público nacional. A mi juicio pienso que nunca debió haberse convertido, igual que la fiscalía, en un poder, sino que tenían que estar allá abajo con una organización administrativa independiente, etcétera, etcétera, con sus recursos, etcétera, etcétera. Tres funciones tiene el CNE. Hay personas que le corresponde, hay personas que han fallecido y los herederos, los hijos, los hermanos, empiezan a cobrar y a cobrar. Cuando van a solicitar legalizar la situación, entonces se encuentran con que les pretenden cobrar el dinero, regresar el dinero que ya ellos habían cobrado. ¿Aquí de quién es la falla? Del CNE. ¿Cuántos muertos han sido excluidos del registro electoral permanente? Muy poco. Y esa es materia de ellos. ¿Cuántos se han inscrito en el registro electoral en este momento? Muy poco. Ya atrás había una protesta, creo que era, por varios jóvenes de una organización partidista que estaban reclamando a la gente del CNE que tenía que abrir el registro, que ellos querían inscribirse para futuras elecciones que pudieran existir. Y lo otro, el tema interesante, los que están en el extranjero tienen derecho al voto, al voto para la presidencia de la República. Pero ¿y cómo hacemos para que ellos voten? ¿Quién tiene el registro y la ubicación con las residencias de los que están en el extranjero? La tiene el CNE, la tienen los partidos políticos, la tiene el gobierno, nadie los tiene. ¿Cuántos venezolanos han salido por la puerta de salida de este país para irse a residenciar al extranjero? ¿Lo tiene el CNE? Tampoco lo tiene. Para saber cuántos quedamos para ejercer el derecho al voto en este momento aquí en Venezuela. En una materia sencilla decir que los que están en el extranjero tienen derecho al voto, sí, tienen derecho al voto, pero ¿podrán votar en estas elecciones? Si no se empieza a trabajar desde ahorita, no podrán votar en estas elecciones. ¿Por qué? Porque el CNE lo primero que tiene que hacer es reglamentar el procedimiento para que la gente pueda votar en el extranjero. Hay que registrarse en el consulado más cercano del país donde están residenciados o cuál es lo que le requieren. Necesita tener la residencia allá o puede ser transeúnte. ¿En qué condiciones está él en el país donde está viviendo? ¿Cómo haces tú para que voten esos venezolanos que están en países con los cuales Venezuela no tiene relaciones? Por ejemplo, digo, Venezuela en este caso me estoy refiriendo al gobierno que tiene el poder, no al otro gobierno, al gobierno que tiene el poder. ¿Cómo hacen los que viven en Norteamérica? Por ejemplo, para votar. Si no tenemos embajada, no tenemos consulado, donde pueda llegar el registro electoral y donde esté el Consejo Nacional Electoral que tiene que intervenir en esa materia. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos allí. ¿Cómo quedamos con el caso de Colombia? ¿Están registrados los 3, 4 millones de venezolanos que están viviendo en Colombia? ¿Tienen su residencia y aparecen así registrados en el CNE? Son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, decir que tienen derecho al voto, sí tienen derecho al voto, pero los partidos políticos tienen el control de esa cantidad de personas que están en el extranjero, de esos venezolanos. ¿O el gobierno lo tiene? ¿O lo tiene el CNE? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Es importante entonces la organización, en este caso, de las personas que están en el exterior, cubrirse y poder enviar y vaciar las datas que van a tener. Y los partidos políticos interesados en el voto en el extranjero, ya sea gente del gobierno, ya sea gente de la oposición, empezar a organizar los cuadros que tienen en el país, en la ciudad, donde sea, para saber con qué vas a contar. Estamos hablando de 6, 7 millones de venezolanos, que están metidos en América del Sur, en Norteamérica, en Europa. ¿Cómo hacemos con ese voto? ¿Cuánto tiempo dura la votación? ¿Podrán ellos votar por internet? ¿Podrán votar por correo? ¿Será un solo día para que ellos voten? ¿Cuándo nos llegue el resultado de la votación de ellos? Es decir, no es una materia sencilla, no es una materia fácil, es una materia difícil. Y los que están interesados en que los venezolanos voten, que somos todos los venezolanos, debemos procurar que los familiares que tenemos en el extranjero estén registrados en el consulado respectivo, a los fines de que, cuando ello suceda, tengan la facilidad con su residencia allí. Pero una persona que sale por los caminos verdes, que no tiene residencia, que no tiene pasaporte, en fin, se fue de aquí, fuera de la ley, yo no sé cómo era para que tenga derecho al voto. Así mismo es. Ahora, lo otro, es que todos ellos, es posible que aparezcan registrados aquí en Venezuela. Entonces van a venir a votar N cantidad, aquí en Punto Fijo, en la escuela industrial, por decir un centro de votación, y resulta que los que están inscritos allí, hay no sé cuántos que están en el extranjero. ¿Quién regula eso? No, atención, no atención, no hay, sencillamente que son venezolanos que no están aquí en Venezuela. Así mismo es. Bueno, por ahí también lo felicitan, excelente programa, hay unos exalumnos de ustedes de acá, del Sucre, fue que dio clase. Del Sucre, sí. Ok, Claudia Álvarez, le saludo por ahí. Quiero también felicitar, dice por acá, a Robert Arnaez, a Robert Arnaez, un primo, casualmente está cumpliendo año hoy. Robert, feliz cumpleaños, millones de bendiciones para ti, en tu día. O sea, Hugo, si tuviéramos algo con qué cerrar, ¿qué le diríamos a la gente que nos está viendo hoy? Adicional a eso, necesitamos que dejes tu número de contacto, porque hay gente que, hay trabajadores que necesitan de tu asesoría, hay personas que necesitan de tu asesoría. ¿Cómo no? ¿Número de contacto? El número de contacto es 0414-696-7005. La oficina, la oficina 215, en el segundo piso del Centro Comercial Bambenez. Más cercano, donde está el conocido banco este, en la calle Comercio, con esquina. Dígalo, dígalo el nombre, dígalo. El Banco Venezuela, en el segundo piso de ese edificio, y está la oficina nuestra de abogados. ¿Con qué queremos cerrar? Una petición a los dirigentes políticos de este país, que se pongan de acuerdo, que escojan al mejor, que establezcan un programa de gobierno, que establezcan unas condiciones, y que nosotros podamos recuperar a Venezuela. Venezuela se recupera. Los venezolanos queremos echar para adelante a nuestro país, pero queremos también que, desde el gobierno, se respeten las condiciones en las cuales nosotros queremos que Venezuela funcione. Es necesario que los venezolanos entendamos que para salir adelante, deben cumplirse los instrumentos legales que tiene Venezuela. Venezuela, pero al mismo tiempo, el gobierno que venga a sustituir por parte de la oposición a este gobierno, debe comenzar por revisar aquellas 150 leyes que el difunto aprobó en un día, con un récord mundial. Hay que revisarlas para ver si de verdad esas leyes están bien instrumentadas, si se deben cumplir o se deben derogar. Bueno, señores, gracias, doctor Hugo. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias a todo el pueblo de Venezuela que nos ve primero por las redes sociales, a la gente de acá, de mi pueblo, de mi querida Paraguaná, y no es precisamente como dice Emilio, que se lo quiera agarrar este dicho para él. De verdad, bueno, bendiciones para todos. Esto fue Diálogo Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en YouTube también. La dirección es Diálogo Jurídico. Pueden ver los programas, se transmiten en vivo. También van a estar las réplicas ahí. Y por acá por Falconino podrán verlos durante toda la semana. Se me cuidan. Ya saben, el número de contacto, cualquier duda, cualquier aclaratoria, 0414-623-4968. Dios los bendiga. Gracias. 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 Una nueva forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela. FTA, la nueva señal libre en el aire.